Buenas noches, los mayoristas de Santiago realizarán su feria AmaproSan 2023, mientras que los de Santo Domingo se expresan a favor de que el gobierno importe azúcar. La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago, AmaproSan, realizarán la 32ª versión de Expo AmaproSan 2023 con una dedicatoria especial a la firma Casa Brugal. Como parte del 60 aniversario de la creación de la entidad que agrupa a los comerciantes mayoristas de la provincia con el lema Innovación y Competitividad en el Comercio, Expo AmaproSan 2023 se efectuará desde el miércoles 12 al domingo 16 de julio en el Parque Central de Santiago para promover y potencializar la relación entre las industrias, el comercio y los consumidores, a la vez de fomentar e impulsar la integración de los sectores productivos y sociales de la región norte. La Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santo Domingo consideró como positivo la importación de unas 75.000 toneladas de azúcar por parte del gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio. El presidente de la asociación, Andrés Cosma, aseguró que esto va a contribuir a mitigar los altos precios y escasez del azúcar crema, especialmente situación que se viene arrastrando desde el año pasado por factores externos como el huracán Fiona, la sequía estacionaria que atravesó el país, entre otras situaciones. El paso comercial del Canal de Panamá, uno de los más importantes del mundo y de alto valor para América Latina, está enfrentando las consecuencias del cambio climático y la alteración en los ciclos de lluvia. Debido a la sequía que afecta al país y que ha disminuido los niveles de los lagos artificiales, el Canal de Panamá anunció una reducción gradual en el calado máximo de sus esclusas. Con esta decisión, el calado se reducirá desde los 13 metros aproximadamente a los 11 metros de profundidad para el 9 de julio, una medida que aplicará para ambos niveles de Panamá y Neopanamá del Canal. Otro factor externo que estará afectando las cadenas de suministro el próximo mes, y con ello, la inflación. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.